¡Hola amigos! Amados amigos, 51 años he conseguido soportar la esclavitud hacia la hipocresía, hacia la idolatría, hacia la estupidez y hacia la necedad de mirarme al espejo todas las mañanas. ¿Ves que estoy en contra del mundo que opera hoy en día y que impera hoy en día en todos nosotros? No, estoy particularmente en contra de que no me vaya bien. Igual que todos. Básicamente, cuando hablamos de y decimos cosas, argumentos manidos que todo el mundo utiliza. Por ejemplo, si tú crees en Dios, ¿por qué tu Dios no evita las guerras? ¿Por qué no las evitas tú? O, por ejemplo, ¿por qué los grandes multinacionales nos oprimen y tal? ¿Por qué no dejas de estar oprimido tú? En realidad, todo lo que hacemos en la vida es consecuencia de nosotros mismos. Sí, efectivamente. Porque de nosotros mismos depende de tomarnos las cosas bien o mal. Mismamente, sin ir más lejos, hoy mismo, yo, aquí estoy, celebrando mi cumpleaños con gente que no conozco de nada. Pero que es la gente con la que estoy. Llevo estando desde hace tres años, desde 2014. ¿Quién lo diría? En 2014 yo no estaba exactamente como estoy hoy. Estaba mucho mejor. En 2014, tan solo había 140 personas que me seguían. Hoy, no hemos petado. Pero lo más bonito de todo es que desde 2014 hasta ahora, todos los que habéis hablado conmigo, os conozco. Y sé dónde estáis. Sé lo que hacéis. Sé lo que os gusta. No. Sé lo que no os gusta. Que eso sí que es cierto. Y sé que tengo vuestro cariño. Y vosotros sabéis que siempre, mientras yo aguante todo esto, pues aquí estaré con vosotros. Y debo decir que si sigo aquí, estoy aquí. Hoy, ahora, gracias a ti. Esas risas, tío. No venían al caso. Vámonos. Hey, there were some batteries in one of those boxes. Here, you can have some too. I think we should look for your parents. They always stay in the same place when they go there. The Marsh House? Yes, that's it. You didn't come into town from the railroad, did you? We gotta go! Yeah, why? Clementine? Clementine! Clementine's gone. Wherever she is, I have to find her. We have a better chance of finding her if we all go together. Who's with me? We'll look for Clementine together. Hell yeah. If this was me, asking you for help, would you be there for me? I need your help, please. I'm sorry, but you're on your own on this one. I swear, before this is all over, I'm going to show you I can do something right. Chris? Clementine! Glory! Este juego en parte se adapta a las decisiones que... Vaya. Y ya, en donde el tren... Vernon, get out of here. There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Telltale. 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 Are you alright? Where are you? Vernon, you son of a bitch. Glory? Vernon, put Clementine... ...en saciedad con Skybound Entertainment. This isn't Vernon. And you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. You're fucking dead! I don't know who you are, but I will kill you! Do you understand? I know you will. She knows you will. Say goodbye. Goodbye. Just hold on, Clementine. I'm coming for you. This is bad, but we can deal with it, together. We're going to need to hurry. How's that feel? La han mordido. La han mordido. Not great. My hand is hot. And it's thumping a little bit. Well, you're still alive. That's something. Ya estamos, ya ha empezado la cosa, venga paseitos lentos tranquilos vamos a hablar antes con Krista, vamos a hablar porque antes hay que hablar, Krista algún problema con tranquilidad hay que mantener la calma la tranquilidad salseo ante todo analicemos antes, evaluemos las circunstancias, las situaciones, no hay que tener prisa, no es una situación en la que haya que actuar rápido, mirar a mesa de cirugía ya digo ya la nana 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 abrir ahí, a ver que no hay na irse a ver que evaluar, estructurar, abrir, mirar primero pensar que hacer, abrir, hombre natural, y la pistola que es disparar a un ascensor, ¿quién no ha hecho eso alguna vez? mirar aquí mirar aquí ver que no hay nada quizá comprobar algo intentar otra vez lo de la la puerta para que la gente que me ve que ve mis vídeos diga es que me pones nervioso o nerviosa ver esto no, pues yo siempre que había pensado que las básculas sirven para abrir puertas de ascensores atascados las cosas que aprende uno matizo puerta de alcantarilla mirar además escondernos uno a uno en las cosas estas tampoco de lo que es la morgue de lo que es la morgue en sí no cojas eso no cojas eso, no tiene pinta de servir para abrir un ascensor coger eso un gato un gato miau abrir mirar decepcionarse pensar usemos el gato en la puerta del ascensor ahora aparece la opción gato ocultarme en cámara para poder echar una calada al pitillito que ya se ha acabado vale, no vale esto en dos segundos, ya han pasado no mientas todos mentís sois todos iguales ahí nos estamos transformando a mi también me ha mordido un streamer de vídeos de clickbait de que se acaba el fin del mundo me están dando ganas de hacer vídeos de ese tipo episodio 5 el tiempo se acaba me está entrando una mala hostia son los primeros efectos secundarios de que se ha ayudado También el oficial de resiliarse a Suiza No, nos dejamos ¿Estás seguro? Sí, me siento que tengo tiempo, solo guardo un vistazo Si, me siento en el cien que tiene el clima, voy a ser feliz de tener ambos Pero... te vas a morir Sí, pero no aquí Ustedes guardo un vistazo a esa puerta, voy a trabajar en hacer de aquí ¿Cree? No, esto es lo que estamos haciendo y no quiero escuchar nada, ¿vale? Bueno, pues básicamente nos hemos puesto malos Nos hemos llevado el berrinche Ya no podemos venderlo de segunda mano Escrita, pero no me ha dado tiempo Presiona up en la palanca izquierda para subir Dios mío, no tengo un tenedor cerca para comprobar cuál es mi mano izquierda Ah, si soy zurdo no vale Diseñado por si en... Nos da igual Director artístico, Derek No me ha dado tiempo Bonita coreografía Nice coreography Animador principal da... Vaya Artista hace... Bueno Nos dan baídos Nos entra la mala leche Nos entra la mala leche Nos entra la mala leche Estamos empezando a ser un sonido de la locura Oh mi Dios Estoy vivo Como los bijis Como los bijis Good job Come on, little sushi Little pussy Sushi Dirigido por Simbanan Jerker No me ha dado tiempo Segunda planta Oportunidades Zombies An outlet An outlet Las listas de espera Es lo que hicieron bien No, yo quería seleccionar Que Clementine está fuera We're probably just going to have to pick our time and go The longer we're up here The further Clementine could be getting from us We should probably start back at the mansion then, right? Which way is that? It's between us and River Street So we can stop if we have to Retrace our steps, maybe And they get going towards the hotel where Clem's parents were staying Sounds good Look, let's get our bearings and see if we can figure out a way to make it across town Good? Good I, uh, don't think we can ignore what just happened to Lee It's the bite Just let us know if you start feeling funny Like, if things are happening I know It's just dizziness, that's all I'm all good It's good as you can be Yeah Good as I can be Now what? We need to get down there and find a scared little girl Let's try to get our bearings A ver, pensemos Que pereza Esa risa que viene A que me equivoque de tecla What a silly laugh Because I was wrong Venga, al salseo Hablemos con... Venga, en estas situaciones siempre es bueno La chachara That's the church across the street from the mansion Pense que estaba señalando el arbolito Pensé que estabas señalando el... el arbolito Si, pero no pienses en esas tonterías Un rey Eso no... Escalera Escalera sirve para subir a sitios O bajar Ahí, si se abre, malo Vamos a hablar con el colega ¿Qué pasa aquí? Bell Tower Eso es lo que pasa Sí Eso podría ayudar Me encanta el realismo de este juego Porque hablas con alguien Y te quedas como estabas Hablar por hablar es lo que tiene Con la escalera Con la escalera Vuelve a ver la escalera Es que este juego hasta que no le das que asocie el A más B igual a C Every little step you take is useless Oh, welcome hand on the ladder This is because it's on here We are Ernovitz Come on Vamos para allá Se pone la escalera Cuidao Que la sujeta el niño ¿Qué niño? Mi pierna se siente mejor Déjame hacerlo Yo lo haré Si tenemos que decidir Quien toma un riesgo como este Debería ser el niño Que tiene lo menos que perder ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Me llamo de nuevo? Entonces nos acordamos No piensan en eso Piensan en que el que se quede contigo Lo mismo te lo comes Es así Desengáñate Hurry Come on man Sube al campanario Oh No This is not going to finish right Ay Holy shit man Are you okay? Yeah I'm fine Try to find another way out of there I'm fine I'm better Yeah Look at the rope Desvidentos aquí ¿No? Es peor Llamada merienda de las doce They're coming this way Tons of them Jesus Now get back here No es la misma Thausan que Miles ¿No? No I think I have to jump There's no way back Fuck Be careful Vaya aventurita It's not that far Just a little hop Inténtalo La alternativa Prepararos Para la primera muerte Del día De la jornada Mejor ahí Luego tendrás que darle otra tecla La de las manos Come on mom You can You can Just try on You got it Nice Nice Now let's get the hell out of here Nunca se nos ocurrió La escalera de incendios Ah por culo A lo Tarantino Chantino style You motherfuckers Kenny What is the fucking bottle They fucked us What? Who? Vernon He didn't have Clem So where the fuck is she? With someone else We're going after her Fuck Just Jesus Wait The cancer patients did this? Yeah They were waiting Tired of living underground I guess They kicked the shit out of me And tossed me in here How you doing with Everything happening there We were going to cut it off But Lee objected We're all going to end up one of two ways That's great that you can be tough about it But how do you feel? Viene a ratitos I took a couple spills getting back here Está mal traducido So keep an eye on me Jesus ¿Sabes fijar que esta chica marca paquete? Yeah This is not happening Everything is so fucked Clementine is still out there So we get Clementine And then what? We get the fuck out of cities I'm done with cities We go into the countryside And make a go of it Yeah That seems like a good idea to me Nobody asked you You just did Don't get fucking smart with me, Ben Chill Do you remember we had a boat? A boat? Worry about the boat after You can scour the goddamn coast looking for I'll make that bastard wish the cancer had gotten You're welcome to Just calm down for a second Yeah, chill We can do this in the yard Ben, I swear to God What do we do without a boat? Sin un barco, un hombre extranjero ¿Qué hacer? Buscan por lete Aijos At some point People are going to have to start rebuilding And you guys and Clem should be part of that I don't know Gotta have hope We all do Even you Quit talking like you're already dead Where the hell do you get off? I'm just saying We should all chill Not just you Chill Lee's bitten and God knows no sé cuánto tiempo ha quedado, Clementine es quien lo sabe, y nos estamos robados de la única esperanza que tuvimos. ¿Y eso? Entonces, Lee debería haber quedado tu mierda en Crawford. Tenemos problemas suficiente. ¡Fuck you, Kenny! Cuidado, chicos. No, déjame. Estoy muy, 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 muy desculpado por que me quedó Kacha y Duc. Estoy. Y sé que he quedado. Pero stop pushing me around and stop wishing I was dead. ¡No! You know how they die. You said goodbye. I never got to see my family, my parents, my little sister. Do you get that? Your family is gone, but at least you had them to lose. I never made it home. They could be alive or dead or walkers or worse and I don't know. So give me a fucking break. Oh, Ben. Oh shit, here we come. It's putting the table. In the house. They shouldn't be able to get into the backyard, right? Maybe not. We can secure this place. Christa. Search the house for weapons. On it. Kimmy. Go upstairs. Secure whatever you can and make sure we're alone. Done. Beer. Buscate una bebida. Move anything you can up against the doors and windows. Got it. Omid. What is it? Front doors. Dale. 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 Dale ahí al... Pisotón, pisotón, pisotón. 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 Pisotón, hombre. Mira. Coge esa mano para cuando te cortemos la tuya. Un cuchillo o algo. Una máquina a taladrar. Un... Un... Una cuchara o un AK-47. Piensa. La harina. ¿Dónde está la harina? ¿Para qué quieres ahora harina? Are you crazy, man? ¿Hay algo más divertido que morir en este juego? Cuchillo. Una... Espumadera. El pan bimbo. Mira a ver... Pan bimbo. Mmm... El microondas ya lo vimos. No había nada. Eh... No nos quedan alternativas. The oven. No under... This is not the oven. Oh my god. Espera, espera. No seas... Drástico. Dale, tío. Dale, dale, dale. Venga, solo es una. Ahí. Pero corta por lo sano. ¿Dónde queda otra? Ah, ahí. Los deditos. Los deditos. Ahí. Ahí está. Bueno... Otra muerte tampoco. ¿Qué parte del cuerpo se estaba quedando? El tiempo. Prepárense para pelear. Estás listo para luchar. Este lugar parece estiroso para mí. Creo que estamos bien. Estiroso mi a**. ¡Esta estiroso! ¡Va! Es la tía. La colega. La que tuvimos de colega. Van, vete. Eh... ¿Qué quieres que haga con eso? Pulsala repetidas veces. ¿Dónde está la A? Luego la B. Dale a la A. A la X. Venga, Kenny. Que tú estás sano. Tengo tres. Cinco. He acertado una. A ver, hay que apuntarme. Me quito, que si no... Me tapo la vista. ¿Cuántas tengo yo? Uno. Dos. That's funny. ¿Cómo vamos up? Piensa, piensa. La pistola. Muchas gracias. En serio. No. 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 No Unlike. No torno a ver windows. No cerrado de la caza. No hay acceso a excesión. Novoias tengo aquestsk armado tu menó. No. Tiene unEnergable de respetable sobre él. Ponla. Dixon, Kent III. Industrieno... JONIDA. ריxta. En Oviedo. Está, intentando ahiacer la tona. ¡Nos necesitamos soluciones! No joderios! Bueno, haré el gameplay en serio. Leamos para atrasar la casa. Estoy volviendo a zombie, pero se me pasa en un ratito. ¿Estás con tus padres? ¿Qué significa? No hay que preocuparse de nada. Cada uno allá, su vida. No hay que preocuparse de nada. ¿Para qué? Ya, ¿para qué? Hay que empezar a pensar más que simplemente Clementine cuando se trata de nuestra... ...ergencia. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo llegamos de aquí? Ese es todo el punto. No lo sabemos. Bien, ahora tu vida depende de eso. ¿Cómo llegas de aquí? No lo sé. No lo entiendo. Yo lo entiendo. ¿Apanicarnos? Ah, vale. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? ¿Qué? No lo sé. Nosotros deberíamos hacer que te descanse. Bueno, no lo hiciste. Y es demasiado tarde ahora. Creo que debemos tener una conversación adulta sobre lo que ocurre si Lee tomas otra vez. Hey, mirad. Podemos estar mirando en la situación de Larry. ¿Quién es Larry? No importa. Él me parece bien. Bien, ¿qué quieres hacer? Solo hablar sobre eso. ¿Es esa conversación en conmigo getting algo dropped en mi cabeza? Ahora, hey. Chicos, no sé qué sucedió antes que Omid y yo aparezca. Pero podemos cruzar esta bridge cuando llegamos. Lee, no estoy advogando nada aquí. Pero ¿cómo es esto no una cosa? Nosotros también hemos trabajado con Clementina que nos olvidamos lo que te pasó. ¿Qué es lo que ocurre? Mi brazo no es el problema. No soy el problema. No soy el problema. Los 500 walkers en la casa y no una puerta en esta habitación son el problema. Sí, tal vez en el momento. Pero ¿quién es decir cuando se convierte en un problema? En ese momento, no habrá más tiempo para lidiar con esto. Esto se va a salir de la mano. ¿Vas a escucharme a mí? Nos vamos volver a Clementina, con o sin ti. Porque no he perdido todo para morir porque nos hicimos mal. Lo siento, ¿vale? ¡F***, no podemos hacer esto! ¡Tenemos que! Hay una habitación... ¡Escondida! 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 ¡Lo del percherón! ¡Con ilusión! ¡Con lo que te salgas de los...! ¡Pero! ¡Dale! Si el resto es... ¿Es posible esto? Sí, podemos hacer esto. Bien. Nosotros trabajamos en pasos. Omid, Krista y yo. Lee, te restes. Tenemos que trabajar rápido. Sorry. Me también. I get it. Go sit down. Hablemos del tema, venga. Primero lo hablamos, luego ya con calma. Sí, lo pensé. I probably would have let you go alone if you hadn't told us, which would have been a mistake. If I were you, I would have been scared shitless. If you were me, you'd be a foot taller. Hey. And about fifty pounds heavier. You wouldn't get scared as much. With your arm and my leg. I'll cripple fight you right here, buddy. I would have had to chop this one off if you'd have even stand a chance. I wish you would have taken it off. Don't think it matters much now. I'm losing a lot of feeling in it. Really? Yeah. Yeah. It's hot. Like when you break a bone. A tingling. Like it's asleep. So when we get this guy, what do you think? We just get plenty of time. That's the focus. Despite how I feel, I can't let vengeance be the thing. Sure. But if it's not that easy. We'll do whatever it takes. And, you know, whatever happens to you, Seriously, can we not talk like that? The entire time we were at the hospital, I could sense you think you're as good as dead. I'm bitten, Krista. We all know that's a rap. There's gotta be something. I want you guys to take her. Stop it. I'm serious. She'd be safe and relatively happy with you two. We're not doing this right now. Krista. Listen to him. It's what I want. Thank you. What about him? To Kedris. He's got a supporter. He's only a kid. It's easy to forget that. He lose his shit like that often? No. It was a first. It's good that he did. Kenny couldn't pull that shit on me. He better not do it again. He ruined Kenny's life. Outbursts like that aren't fucking appropriate. You do feel bad for him, though, right? Well, seems like it got through to Kenny. Whatever that's good for. All right. I'm out of gas. You look good and rested. Sure. If you don't count an infected leg. You want me to do it? Nah, and you can hop in after me. La brecha salarial. Haces bien, no trabajes. It's good, we're forced to take a breath. I still can't believe you went and got chomped. Just... Fucking hell. At least he told us. Took some brass. I don't think I would've... How are you? I'm... I don't know how to answer that. I'm sorry. You've lost more than anyone. It'll be all right, Ken. How are you acting like what's happened ain't happened? Anyway, I appreciate it for both of you. A lot of us have lost families. Menos. I don't know how to find out. He wanted to die in Crawford. What's that now? When I had him there, in my hand. He wanted me to drop him. He asked me to. Oh, Jesus. What? I'm glad it was you making that calling, not me. Did this God tell you much about what we've been through? Bits and pieces. Before y'all we had this woman, Lily, with us. Lord knows where she is now Anyway, we had to Make some tough calls with her dad She came between Lee and I pretty good And I spent a lot of nights Hating this guy's guts I'm sorry for hurting you in any way, Kenny It's impossible to go through life Without causing some sort of pain But sometimes I Can't help but wonder if I could have caused a little less You and me both, Doc Well Cheers Nope Que mierda Que tal estará el vino Una situación así Te encuentras una botella de vino O de tinto No walkers Things are looking up Everyone keep a goddamn eye out This place seems pretty sealed off Well No, porque tengo que conducir, Cody Murieron aquí Fíjate tú Y se dejaron a la pistola ¡Qué guay! ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudieron hacer esto? Es lo que Katia hizo You did everything you could No, Lee She left me My son People that cared about us I forgive her But You don't make it any less wrong You don't just end it Because it's hard You stick it out And you help the folks you care about So let's figure out a way out of here And get that little girl We should move Yeah I've got at least one shot left Let's clear the room before we move on Lee, figure out where we're headed Vamos a saminar, a pensarlo bien, despacito Lee Nunca hay prisa Yeah Let's keep at it Mira que me caía mal esta, pero Es la única que Nos hace caso ahora ¿Será que le gustan los lisiados? Sistema es horrible Yo creo que salgo de Ikea Una puerta No, tiene interés ¿Qué tal Jenny Gaunt, tío? ¿Cómo estás? Sales de naranja No te agobies De ciudadanos Creo que Crawford les hubiera dado De todas Esto está mal traducido Pues está petada Full es petado Vamos al grano O limpiamos las telarañas De la lámpara Otra vez a saltar Con lo caganices que es Moe bien Moe bien No se ha jodido Mario ¿Qué tal? 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 Stay up here Keep an eye out Okay, but I can't see much from up here Just let us know if they start coming down the alley We'll be back Be Careful Let us know if you want to come down the alley Let us know if you want to go down the alley Let us know if you want to go down the alley ¿En serio? Yo pensé que... ¡Vamos, Joel! ¿Qué es eso? Estoy bien. Estoy bien. Podemos sacarte. Podemos... Arráncalo. Just yank him off that thing. What? Fast. Like a band-aid. Do you think... Mmm... Qué pesados. Oh, God! Don't let them get to me! Entre los dos, quizá... Unos solo no, pero varios... No va a quedar nadie aquí. No! No, no, hombre. No me voy a dejar. ¿Qué acabo de decir? ¡Vamos, Ben, y fuera de aquí! Vas a pensarlo, votaciones. ¿Qué diablos, kiddy? Lee, Lee, está bien. No, kid. ¡No, no! Es solo algo que tengo que hacer. Tú sabes eso. No, tú sabes pilotar barcos. ¡Vamos a esa chica! ¡Vuelve, hijos de mierda! ¡Felicidad, Kenny! ¡Dios mío! ¡Oh, mierda! ¡Kenny! ¡Felicidad! ¡Qué mal acaba este episodio! ¿Será por mí? ¿Qué pasó? Está la cosa... ¡Apañá! Que no sé cómo se dice en inglés. ¡Amesh! ¡Mesh! No podía hacer nada. Intenté ayudar. Le di a la A, pero daba igual. Como cuarenta. Cuarenta. No sé. No hay nada más. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ya estoy señores van... Escúo una bata. Hacer de esto. Necesitamos más paquetes. Iscriblos. Es no es tu culpa, Le. No puedo crecerlo. Necesito... ¿Verdad? 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 No hay nadie que se quedó. ¿Verdad, Lee? No, no, no. Bueno, tal vez que te quedaste. No sé. No. We should go. Right behind you. ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? Cuando hay alguien muerto, no debería haber perdido los pecados. Él es como un amigo. Me entiendo. Mira, Lee. Este es un momento. Pero quiero que se quede algo. ¿Qué es? Ahora, con Keni, significa que Omeed y tengo que estar seguros. Para ella. ¿Vale? Quienes lo harán. Lo harán. Lo harán. ¿Qué está pasando con ti? Solo tu amigos se mataron. Quienes lo harán. No. 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 No es nada. Siguiente. Fu. Ah, be careful across here. Esto va a ser... Aguas no, no? Pero algo parecido. Es una reunión de asociación de vecinos. Sí, lo malo es que estén hablando de cómo reparar las goteras. Eso implicaría que hay sectores de la techumbre en mal estado. ¿Qué palabra es esa? Sí. 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 El másterilla significa... No, no está bien traducido el juego. No, no está bien. No, no está bien. No, no está bien. No, no está bien. ¿Cómo se siente? No, no está bien. 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 ¿Qué tal? No está bien. No está bien. Venga, al diablo lo haré. Voy a hacerlo. ¿Voy a hacerlo? ¿Qué significa eso? Significa que ya estoy lleno. Solo tengo que apuntar mi camino a través. ¿Qué diablos? Pilla un bote y... Enrónate, hombre. Find a un barco. Nos encontramos en el norte de la ciudad. ¿Un barco? Aún tenemos que salir de la ciudad. Voy a encontrar Clementine y encontré a ti. ¿Qué si... No, ¿qué si? Estar mordidos. Estamos como Pedro por su casa. Cuidado. Venga, que estás como en lava, pies. No, 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 no. Al de la dere. Al de la dere. No, 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 no. No, 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 no. O sea, lo hemos visto. Dame el mando. No, 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 no. Oh, my God. No se ha visto ni la muerte. Esta me suena. Déjà vu, déjà vu. ¡Rápido! ¡Rápido! Estoy empezando a aburrirme y mi audiencia también ¡Rápido! 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 Y ya en el hotel ¡Rápido! 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 ¡Ándate con ojo! ¡Rápido! Está todo demasiado tranquilo Esto parece tu canal Cuando te das solo por subir Simulación Es que no hay nada que jugar Cortarse una oreja Nombre, ¿no? Es una bomba de zombies I got us adjoining rooms I'm gonna kill you I have a gun You look horrible Go over there No way Put your things down Let me out Who's out there? Quiet, please, sweetie Your things There In el cuadro I don't have anything on me Really? You got all the way here without any weapons Lost them I don't believe you Seriously? You don't believe me? Go ahead, search me No, I'm not touching you Just sit down Do you know who I am? No I don't know anything about you You wouldn't People like you don't Now you're thinking Who would have it out for me, huh? A few weeks back There might have been a station wagon in the forest Full of all sorts of food Water Things you need Things you need To survive Yeah I'm not some cannibal Some killer out in the woods Some Villain I'm just a Dad I coached Little League My God Un entrenador Everything was just out there for the taking We were starving Do you know what you took from me? I'm sorry Whatever it is Empatiza, empatiza Por la patilla I'm sorry Dale carrete I wish it did I'm not a bad man I don't believe in vengeance But I've got nothing left Have you ever hurt somebody You care about Hombre De mi mujer Yes, of course Él No, yo Who? La parenta My wife Clementine said she wasn't with you I heard her a long time ago How? Hombre De muchas formas It doesn't matter If you say so I hurt her So bad My son Adam went missing I took him out hunting Even though my wife said He was too young I figured he had to learn I came back without him And the look on her face said You are a monster We all went out looking for him We never found him I hurt her So bad Then you took all of our things You robbed us I could have earned her trust back Lee But not after that And me It's not my fault The hungrier we got The more she blamed me Until she finally took our daughter Elizabeth And left They didn't get far I Found them A day later In the road Do I look like a monster to you Todos lo hacemos We all do Some more than others I'm not like you You let that little girl get fed disgusting human meat I did my best You let a boy get yanked out of a window And into the night So you could protect a pretty girl with a gun It was impossible to save him To save them both The sweatshirt she's wearing was my boys You stole that from us La gorra Morir de gorra en vez de vivir de la gorra We were starving It was cold So my family starved in the cold How could you know all this You're a monster You're a murderer And a thief And I'm gonna hurt you so bad Ya se pone bueno I'm sorry I hear that After I heard Clementine on the radio And realized who you folks were I came after you purely for revenge Alganza son platos de sirve Eh Guapos I knew the danger she was in Our plan changed Lee, listen to me I need you to hear this before what happens next I can take care of her We can have a family I bet you don't even know how old she is She's eight Wrong She's nine But Her birthday was six days ago But uh I know how to be a dad, you know She wouldn't be exposed to what she has been with you That's not happening You're crazy Keeping her with you is crazy Let us go No No No, I don't think so You're going away And we're starting a new family Hey honey I think this is all gonna work out What are you What? I'm glad too La quara? I wish you wouldn't have had to get this bad But It's all over, hon La vale un Just about Dale con la botella La botella I just miss your smile, honey La verde I miss you so much, Tess You're gonna like Clementine a lot, though She's not Lizzie, but she's sweet She wouldn't hurt a fly No Ahí va Hey honey I think this is all gonna work out What are you I'm glad too I wish you wouldn't have had to get this bad But It's all over, hon It's all over No, el cuadro no La botella I hate seeing you like this I just miss your smile, honey I miss you so much, Tess You're gonna like Clementine a lot, though She's not Lizzie, but she's sweet She wouldn't hurt a fly I miss you so much, Tess Estrangúlale con la A I miss you so much, Tess Pilla la pistola de cualquier modo Que se puede haber hecho el muerto Y... He would have come back That's right, sweet pea I'm sorry I'm sorry Shhh It's okay It's okay Tenemos una... Pupa Me lo dicen Let's just get somewhere safe You don't smell good Yeah La sangre La infección de... La de los zombies One door, lo de... ¡Vámonos! Okay I'm sorry, Lee I'm sorry Shhh It's okay, sweetie We need to get you somewhere safe And then we have to talk Okay? Yeah Everything's okay now We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can ¿Qué tendría en el... En la bolsa Por curiosidad Let me take you... Yeah ¿Qué tendría en la bolsa de 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 No estaba loco Tenía muy mal gusto Pero no estaba loco No lo hagan con la cabeza de su Churri ¿Cuál camino? Por ahí Ya bueno, pues estoy mirando si hay algo Por ahí Vaya, el vendedor de seguros Es bueno Ya no nos quedan balas Porque estoy en mis fechas Me quedan 5, 10, 15 minutos, pole ¿Qué buscas? ¿Para qué sacas eso? ¿Tienes hambrecilla? ¿Por qué saco las tripas? ¿Qué hay que hacer con ellas y la niña? ¿O de zombie? La colonia apaga que no te muevan Dale un poquito más por la espalda Venga, solo nos faltan todas las axilas En el pelo, en el pelo Y ahí los sabaquillos Oler algar Pues ya está Ya está, ya está El problema de la humanidad La pandemia es Hacer eso Zombie en spray No, aerosol Aerosol Ellos a su aire Nosotros al nuestro ¿Qué pasa? Dar un poquito encorvado Y ya está No hay que No hay que preocuparse de nada No hay que preocuparse de nada Sin tocar Pobrecita mía ¿Qué? Sus padres Son sus padres ¿Seguro? ¿Qué? Mal momento Mal momento Oh my god Leigh Leigh I was so scared I I I I thought you left me I I Clementine Clementine Take your time Clementine It's a good thing Leigh They're dead They really are But you know You're going to be sad For a very long time But you know what happened to them When we get you somewhere safe Then just let it all out Okay, okay Promise me Clementine We have to get out of here as fast as we can We can't There's thousands of them outside We have to I'll protect you We'll push them Oh no, that's crazy I saved you We're safe here I locked us in Get that door open I can't Do it Además que Clementine Que me quito la zapatilla Si ya huelo mal Con ella puestas Imagínate Si Clementine Honey What happened No No, no No, that's That's not No No, no, no Yes, Clem, it is There's no time to be upset Okay I'll try not to be La siguiente season Los developers te ponen otro Protagrita No te preocupes Fijo I think there might be a way out over there The cherry El cherry El cherry Girl Let's go Might be a little slow I'll help you Calamar Tú que no puedes llévame Acuestas What to do Ah, andar Nunca dejes que te atrapen Que no me entere yo No me entere yo Sobra Never let yourself get trapped Okay I won't Well, get out of here And just don't do it again Okay, I won't I won't I won't Keep going We're almost there Get up, Lee The door is right here Bueno, venga Intentemos algo Estaba pensando en You have to I can't move This is it for me here Please, please Try to get up Estaba pensando en el eterno dilema de los rollos estos de vampiros, de zombies y tal Que a ti te contagian, sabes que vas a morir y dices Mátame, mátame Pues sí, no te vas a enterar de nada luego ¿Quién te dice a ti que no mola? O sea, comida no te va a faltar Nadie te va a castigar por la falta de aseo Impuestos se acabó Ya no tienes que pedir rendirle cuentas a nadie Y puedes votar a quien quieras sin que te preocupe haberte equivocado Venga, dale a la A Tú puedes No puedes Tienes que asegurarte de que no me convierta Aléjate de mí Estoy a puntito, a puntito Le dices al señor Hola Piensa, Clementine, piensa ¿Qué harías si fueras Richard, groy? Taburete La silla, perdón La silla, asocia ya, venga, porfa Asocia la silla con la ventana Que si no, no puedo Eso, venga, ya lo vamos pillando Con la silla no puedes Madre de te pareo Con el... Eso que oyes Con la... Cuando lo de... Con esto Olvídalo, no sirve para romper cristales Dale Usa la silla para romper esa ventana Para que puedas llegar, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a la idea Cuidado por el grado rompido Vamos Muy bien No te preocupes de él, honey Estás inteligente Él es Estás inteligente que todos Astocia Pilla la silla Pilla también el bate de béisbol ¿Dónde está? No se puede No es pillable Bueno, abrenlo Dí buenos días Esto va a ser fácil, entonces Él tiene chicas Probablemente a esa puerta Y a todo lo que necesitarás ¿Por qué no se levanta? Atame al radiador Rápido Lele sus derechos Al radiador No a él Sería mejor The gun and the kissed A pistola Con las llaves No lo puedes matar Tirale el jarrón Ibizenko Oh my god Que coscorrón Hablemos El bate What? Come on lady Remátalo Strike two Strike three Muy bien Ya te irás acostumbrando Así está el mundo Innante Consulte Sucede Mi Sí Mil Deep No 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 Creo No 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 puedo hacer eso. Me acuerda, Clint. No quiero. Estoy intentando. Estoy intentando. Mis padres... Es tan horrible. No puedo imaginarlo. Y ahora... Tú? Por favor... Por favor no seas uno de ellos. Por favor no seas un walker. Por favor no seas un walker. Por favor no seas un walker. No sé si puedo. Sí, sí. Sí, sí. Tienes que dispara a mi, Ani. No... No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Un dato que hay que tener en cuenta. Tú te vas a convertir. La niña le vas a hacer gastar una bala para que tú te evites el qué. El qué. O sea, lo suyo sería decirle, pírate. Y guarda esa bala para otro pringui. Que veas, ¿no? Cosas que piensa uno. Cosas que piensa uno. Puedes hacerlo. Sé que puedes. Oh, Kaylee. Puedo hacerlo. Puedo. ¡Apuedo! Puedes dejar de... find a Omid y Krista. Están buscando un bar. Find a los. Mantén ese cabello corto, Lady. Mantén ese cabello corto. Lo haré. Lo cortaré a mí mismo. ¡Muy bien! Y también... ¿Qué? ¿Qué es eso? No, no te preocupes. ¡Qué bien! ¡Que vas a estar bien! ¡No mientas! No seas afraid. Afraid, sorry. Lo mismo. No seas capaz. Cuidado tu boleta de... ¡No! No puedes. Mejor. Guárdala. ¡No! ¡No! Ay... Crédito. ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? producción de Esteltal Games. Basado en el cómic de Robert Kirkwood. Bueno, vamos a ver las puntuaciones que me digan ahora del comité electoral. Tú y 28% de jugadores habéis votado doble con tu brazo. Tú y el 74% de jugadores perdieron los estribos. Tú y el 40% de jugadores te quedaste con tus armas. Tú y el 42% de jugadores mataste al desconocido. Las risas a santo de que vienen. Y tú y el 63% de jugadores te aseguraste de que Lee no se convirtiera. ¡Qué vulgares somos! ¿Le contaste tu pasado? ¿Reñiste con él cuando estaba en negación? ¿La horda lo mató intentando salvar a Ben? ¿Mataste a su hijo para que no lo hiciera él? ¿Encontraste agua para Doc cuando la necesitaba? ¿Se disparó al enterarse de la muerte de su hijo? ¿Intentaste revivirlo cuando usando RCP, RCP, Larry murió en el congelador de la lechería? ¿Le diste la razón cuando discutí en el motel? ¿Al desaparecer las provisiones la llamaste LOCA? ¿Lily se robó la casa rodante y desapareció? ¿Decidiste contarle tu pasado para luego na? ¿Se separaron después de que cruzaron la señal? ¿Respaldaste a Ben en Crawford? ¿Le diste ayuda a Ben para encontrar a Clementine? Ben cayó a su muerte en un callejón de Sabana. Salvaste su vida a costa de otra. ¿Acordaste con ella contarles tu pasado a todos? ¿Aceptaste que ella podría haber estado robando? ¿La mató? ¡La Lily! ¿Le ayudaste a subir al tren? ¿Le mostraste tu mordida? ¿Le pediste encontrar un barco y buscarte? ¿Le pediste a ella y a Omid que cuidaran a Clem? ¿Estabas con él cuando encontraste a tu hermano? ¿Murió cuando los caminantes atacaron la farmacia? ¿Ayudaste a salvar su vida en la granja de Herschel? ¿Argumentaste que era un peligro en Macon? ¿Le disparaste antes de que se convirtiera? ¿Lo dejaste ser tu compañero? ¿Resolviste?